Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño patán Eres sucio y sin miedo No respetas el juego No te vuelves por nada Y te comes las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu presa Ya no soy una niña No compro tus cuentos De tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Y yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Y yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Zúmbalo mi amor Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome No sé qué Que no estoy bien Mi amada Capturó mi mente y mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor por ti Mis sueños Él me dijo, súmalo Que ese amor no es para ti Que yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin su amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me ha fallado el corazón Mi corazón nene Mi corazón nene Mi corazón te amo con gran pasión Corazón nena Corazón nena Corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error Amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu ser de amor Saciar tu ser de amor Saciar tu ser Solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así Jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Ay Rico Cuando escucho esta llamada Refrescame el recuerdo De una vieja tonada Letra de amor Y dulce melodía Historia de un romance Que se acabó en un día Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Quiere el ritmo de la amada Quiere el ritmo de la amada Y el ritmo de la amada ¡Rio! Rico ¡Rico! ¡Suena Dulce, nene Hoy es bueno recordar, ajeno a mis sentimientos Aquel amor que nació y que se perdió en el tiempo Él fue mi felicidad, él fue mi única alegría Más desde que se marchó, solo hallo melancolía Ayúdame, ayúdame a olvidar, ayúdame a perdonar Ayúdame, ayúdame a soñar con otro amor sin él ¡Rico! ¡Rico! ¡A bailar, a gozar! Mira cuchuchurro, mi cocha pechocha Mira cuchuchurro, mi cocha pechocha Amor que me diste, no me lo arrebates Amor que me diste, no me lo arrebates Mira cuchuchurro, churro, mi cocha pechocha Amor que me diste, no me lo arrebates Mira cuchuchurro, mi cocha pechocha Mira cuchuchurro, mi cocha pechocha Amor que me diste, no me lo arrebates Tú me pediste una estrella y te la di con amor Yo hice este sacrificio para ganarme tu amor Mira cuchuchurro, mi cocha pechocha Mira cuchuchurro, mi cocha pechocha Tú eres mi corazón Tú eres mi dulce amor ¡Paren, paren! Cocha pechocha va ¡Paren, paren! Cocha pechocha va Y se prendió la fiesta con terraza en cover ¡Todo conmigo! Con la mano arriba ¡Oy, oy, oy, oy! Con la mano abajo ¡Oy, oy, oy, oy! Con la mano al frente ¡Oy, oy, oy, oy! Con la mano dando vueltas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!